Acaban de ingresar, la policía ha dejado ingresar, han roto el cerco en este momento. En este momento, están lanzando explosivos. En este momento, hay una fuerte tensión. Acaba de reventar un cachorro de dinamita. Se siente, se siente. Hay fuertes explosiones de cachorros de dinamita en la calle 1. Hay personas que desde la parte de arriba, de la parte de arriba, están arrojando cachorros de dinamita. Mientras tanto, los cachorros que han llegado en una marcha, están lanzando petardos. Hay confusión, hay temor. En este lugar, este es el panorama aquí en la calle 1 de la zona de Villa del Carmen. La policía no hizo nada, simplemente se está resguardando. Están lanzando fuertes cachorros de dinamita desde la parte de arriba del mercado de Villa del Carmen. Están lanzando explosivos. Están lanzando con gasolina, con vidrios. De esa forma. Fuertes expresiones de cachorros de dinamita en este momento, en la calle 1. La gente está enfurecida, está enojada. Mientras tanto, desde la parte de arriba del mercado de Toca de Villa del Carmen, están arrojando explosivos. Hay explosivos. Así es hermano, este es el verdadero yungas que hemos venido a cerrar este mercado ilegal, este puesto de venta. No es mercado, es un puesto ilegal. Aquí cosa dicen que es mayoría, es España, señoras de la Fuerza. Nosotros somos mayoría. Estamos molestos. Estamos molestos. Porque la toca, aquí es donde hay un día accidentario, compañero. ¿Han visto cómo nos meten? Que nos meten y nos invitan las mierdas. ¡Ayungas! De esa forma. A punta de dinamitas en este lugar, en este lugar de una guerra, acampado en la calle 1 de la zona de Villa del Carmen. La gente, la gente está enfurecida. Dicen, Adelcoca se respeta, dicen, dicen que se respeta Adelcoca. ¡Están enojados, señoras! ¡El pueblo no te quiere! ¡Polemos tomar nuestro... De esa forma. Este es el panorama de una guerra campal. ¡Ese es el panorama! ¡Ese es el panorama! ¡Ese es la puerta, después de la puerta! este es el panorama para los amigos de la agencia de noticias han llegado a este lugar fuertes explosiones de cachorros de dinamita en este lugar este es el panorama hay un enfrentamiento después de que la policía se ha retirado del lugar hay un enfrentamiento quieren